Luego de una mesa de trabajo entre el Ministerio de Economía, el Servicio Nacional del Consumidor, las instituciones de salud privadas y las clínicas, se comprometieron a publicar una lista de precios de sus prestaciones e insumos desde junio del 2013. Vamos a conversar sobre este tema con el Superintendente de Salud, precisamente, Luis Romero. Superintendente, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por invitarme, buenos días. Buenos días, Superintendente. La primera pregunta que me surge tiene que ver con esto de si comprometieron. Sabemos que el valor de la palabra hoy en día no es lo que uno quisiera y si esto es un mero compromiso, como lo fue en algún momento en los estacionamientos en los malls, o si esto se puede forzar, digamos, si hay una ley o una exigencia legal. Bueno, esto es un resultado de una mesa de trabajo que efectivamente es un compromiso firmado en un documento que nosotros como Superintendente vamos a hacer valer, en el caso de que esto no suceda así. Por lo tanto, es un compromiso formal y que se va a hacer valer. Y esto no solamente tiene el tema de los paquetes, sino que tiene varios otros ítems que son quizás importantes darlos a conocer. Primero, que ya en este minuto está operativo, son dos. El primero es que las clínicas tienen que tener publicado, tanto en su página web como en sus papeles, en la parte institucional misma, todos los precios de todos los productos que ellas cobran, para que cualquier persona pueda ver y comparar cualquier precio. La otra cosa que es muy importante también es que a partir de septiembre ya está operativo, dado esta mesa de trabajo, un teléfono de emergencia en todas las ISAPRES, a las cuales usted, que está viéndonos por pantalla, puede llamar, averigüe cuál es el teléfono, nosotros también vamos a hacer la publicación en nuestra página web, sobre la cual usted puede llamar a cualquier hora del día, 24 horas, para solicitar cualquier o resolver una duda, qué hacer en caso de emergencia, cuál es mi red que me corresponde para planes auge, para mi cobertura catastrófica, dónde puedo acudir que me convenga más. Toda esa información va a estar ahora disponible en el teléfono de su ISAPRES, 24 horas al día. Y las otras dos cosas que parten, una parte del primero de enero, que son las normas técnicas que define, por ejemplo, todas las prestaciones, qué es lo que contienen, porque muchas veces las clínicas tienen distintos parámetros para incorporar cosas. Por ejemplo, el día cama puede ser bastante simple, la cámara y solamente la parte física, o podría ser completa, incluyendo la atención de enfermería, los insumos, etc. Todo eso tiene que estar detallado. Nosotros definimos, y eso fue lo que más nos demoramos, trabajar con todas las clínicas de la ISAPRES para definir un manual de qué es lo que contiene cada una de estas posibles prestaciones que nos le pueden otorgar. Como también algunos honorarios, por ejemplo, el tema de la matrona, cuando va a tener un parto y dice, este valor que me cobra la matrona, ¿cuál es el derecho que tiene? Entonces se define que tiene derecho a tres visitas previas, dos visitas posteriores y además la atención del parto. Todo eso es un paquete que se define que es la atención de matrona. Igual del cirujano, es bastante completo, pero se definen todos los parámetros sobre los cuales van a operar las clínicas. Para que sea comparable una con otra. Para que sea comparable y para que además no salgan sorpresas en las cuentas, porque la ISAPRES normalmente bonifica, por ejemplo, el derecho a pabellón, pero si el derecho a pabellón es poquitito y todo lo demás, la clínica lo cobra separado, esa ISAPRES no va a bonificar eso y son las sorpresas que uno tiene en las bonificaciones. O sea, la idea es que uno puede saber siempre antes qué va a significar determinadas prestaciones de salud y no se encuentre con las sorpresas después. Y la última pata de este convenio es los paquetes, en los cuales se fijan 20 paquetes que hay 700 posibilidades de prestaciones hospitalarias y de las cuales se seleccionan estas 20 porque estas 20 cubren un 45% de las ocurrencias de estos hechos. Está el parto, la cesárea, la vesícula, todas las cosas más frecuentes. Y cada clínica va a tener el primero de junio del próximo año que publicar una tabla en cuánto vale esta situación. Por ejemplo, si una mamá quiere cotizar en este minuto un parto, tiene que ir a las distintas clínicas y le van a dar un presupuesto referencial que muchas veces no cuadra después con la cuenta porque le tuvieron que poner más medicamentos, más insumos, etc. y posteriormente tenemos los problemas de bonificación. Esto a partir del primero de junio va a ser una sola cifra informada cuánto me va a cortar el parto en la clínica A, cuánto me va a cortar el parto en la clínica B y en la clínica C. Y la segunda derivada de este tema es que con eso la ISAPRE van a poder decirle a uno exactamente antes cuánto es lo que va a tener que pagar de su bolsillo. Ahora, superintendente, hay condiciones particulares que también modifican estos precios, me imagino, porque es distinto una persona con determinados riesgos, con antecedentes de salud, o que una persona más joven que esté completamente sano. ¿Cómo se incorpora esa variable dentro de estas comparaciones? Se incorpora, bueno, eso fue bastante discutido durante todo este año que trabajamos con los médicos, que siempre los médicos se acuerdan del caso típico que me pasó, que tuvo tantas complicaciones, fue tan complicado, tan caro, ¿cómo vamos a asumir nosotros este riesgo? Bueno, fue toda una serie de conversaciones y muestras estadísticas, nosotros les demostramos que eran los casos, que esos casos eran muy, muy puntuales, y que la verdad es que no valía la pena tener tanta consideración esto, y se logró que las clínicas asumieran un 50% por sobre este valor. ¿Qué significa esto? Que si a uno le dicen que el parto va a costar un millón de pesos, entonces cualquier problema que suceda entre el millón y el millón 499 mil, sigue siendo asumido por la clínica y a la paciente le sigue costando el millón de pesos. Si estas situaciones ya se trastornan, normalmente son casos muy catastróficos, que se derivan con complicaciones y sobre, suman más del 50% de lo que vale este paquete, y este paquete ya se despaquetiza y la persona tiene que cubrirlo ya con su cobertura normal de plan, o si es ya muy catastrófico, tendría que asumir la cobertura adicional de enfermedades catastróficas. Queremos agradecerle, superintendente, una interesantísima conclusión a la que ha llegado la mesa, esto nos va a servir a todos los usuarios, que no usan el sistema de salud, y vamos a estar seguramente en el futuro solicitando algunas precisiones más grandes cuando ya esté completamente en vigencia. Por supuesto, yo creo que lo más importante es que la persona va a ser más transparente en la toma de decisiones, que es lo más importante en un mercado tan complejo como es la salud. Y va a incentivar la competencia, que eso también puede haber beneficio después. Muchas gracias, superintendente. Muchas gracias a usted.